Ya está, vamos a comenzar con la parte de shock. Ya está. A ver, ubíquense. Muy bien, la primera pregunta, miren, del ENAM 2005. Niño de 5 años es llevado a emergencia por urticaria, prurito ocular, dificultad de la deglución, estridor. Miren, hay clínica cutánea, urticaria, y clínica de obstrucción de vía respiratoria alta. Por lo tanto, el diagnóstico es anafilaxia. Dos criterios clínicos para anafilaxia, uno cutáneo y uno respiratorio. Y el respiratorio puede ser alto o bajo. Con eso hacemos diagnóstico de urticaria. Un cutáneo más un respiratorio, que puede ser alto como estridor o bajo como disnia. Diagnóstico de anafilaxia. Antecedente, miren, ahí está. Penicil, puede ser alimento, puede ser fármaco, o puede ser, ¿no es cierto?, el contacto con alergenos, etc. Tratamiento sencillo, pues, ¿no?, epinefrina. 2011, varón de 45 años, hace 5 días, fiebre, tos productiva, y más abajo nos dice crépitos. Ahí está, fiebre, tos, crépitos. Diagnóstico, NAC, neumonía. ¿No es cierto?, pero el paciente está en oliguria. El paciente está con acidosis metabólica. Un paciente con clínica respiratoria de neumonía y tiene oliguria, acidosis, ¿qué está haciendo? No, sepsis. Esta es una pregunta antigua, pues, 2011, ¿no? Entonces, por eso la respuesta es sepsis severa. Actualmente solo sería sepsis, nada más, ¿ya?, sepsis. Recuerden que en sepsis ya per se viene daño de órgano blanco, dos órganos blancos. Entonces, ¿cuál era la falla, por ejemplo, neurológica? ¿Cómo te das cuenta que el sepsis está afectando la parte neurológica? Caída del glasgo. En la parte hematológica, caída de plaquetas. En la parte renal, oliguria, caída del gasto. En la parte respiratoria, caída del PAFI, presión arterial de oxígeno sobre fiódol, caída del PAFI. Falla hepática, aumento de bilirrubina o transaminazas. Y falla cardiovascular, hipotensión. Y falla metabólica, acidosis láctica, lactato aumentado, ¿no? Falla metabólica. Entonces, con eso me doy cuenta, estos son los daños de órgano blanco, que una sepsis per se ya contiene, ¿ya? Muy bien. La siguiente, shock anafiláctico, es de tipo distributivo, ¿no? Distributivo. El hipovolémico, pérdida más del 30%. Recién cuando se pierde 30%, ¿qué voy a tener? Hipotensión más taquicardio. No te olvides, hipotensión más taquicardio. ¿Ya está? Este es de salud. Paciente varón de 30 años, sufre accidente de tránsito, hematocrito del 20%, shock hipovolémico. ¿Qué fluido es el más barato, más disponible? Cristaloide, pues, cloruro de sodio. Ojo, hematocrito para transfusión no me sirve, me tienen que decir hemoglobina. ¿Menos de cuánto? 7 gramos. Si tengo una hemorragia con hemoglobina menos de 7, transfusión de paquete globular. Y si tiene antecedente de infarto, ¿cuánto debe estar la hemoglobina para transfundir? Menos de 9 gramos, cuando tiene antecedente de infarto. O sea, el punto de corte aumenta, porque es un paciente de alto riesgo. Si se altera el TPE, si se altera el TPT, ¿qué le coloco? Plasma fresco congelado. Si cae el fibrinógeno, ¿qué le coloco? Crío precipitado. Muy bien. Ese es el manejo del shock hemorrágico. Muy bien, siguiente pregunta. Miren, varias se han repetido. En Ename Salud, es Salud de diferentes años. De 50 años de edad que ocurre emergencia por presentar hematemesis, melena profusa. Parece pregunta de gastro, ¿no? Hematemesis, melena, es clínica de hemorragia digestiva alta. Pero miren qué está produciendo. Hipotensión. Taquicardia. Oliguria. Está produciendo shock hipovolémico. ¿Cuál es la conducta inicial? Volumen, fluido, terapia. Dos catéter venoso periférico y cloruro de sodio. Ya está. ¿Cuál es la clasificación de shock hipovolémico, distributivo, obstructivo, cardió? Génico. Lo hemos visto, ¿no? Ya está. Esta pregunta del niño que pesa 20 kilos con shock anafiláctico. ¿Cuánto es la dosis de pinefrina subcutáneo? Igual, para todos es 0.4 miligramos, ¿no es cierto? Pero en el niño es 0.01 miligramos por kilo de peso dosis. Esto es en el adulto y esto es en pediatría. ¿Cuánto sale? 0.01 por 20, 0.2. ¿En qué titulación? ¿En qué titulación? Miren, 1 sobre 1.000. ¿Por qué es subcutáneo? Si fuera endovenoso, 1 sobre 10.000. Endovenoso, 1 sobre 10.000. ¿Estamos? Ya está. Varón de 70 años, cardiopatía isquémica que presenta bruscamente dolor precordial, perdida de conocimiento, hipotensión. Se diagnostica shock cardiogénico. ¿Qué medicamento uso en el shock cardiogénico? Aminas. Dobutamina. O dopamina, ¿no? Paciente con diagnóstico de infarto a uemio o cardio que evoluciona desfavorablemente. ¿Qué le está produciendo? Disnea, ortopnea, miren, hipotensión y crépitos más del 50%. ¿Qué será? ¿Edema, uemio, pulmón o shock cardiogénico? Ahí está pues, shock cardiogénico. ¿Por qué no edema nomás? O sea, tiene congestión pulmonar, es cierto, pero tiene hipotensión. Eso hace que sea un shock cardiogénico. Si solo tuviera congestión pulmonar, edema agudo de pulmón. Pero ya hay falla cardiovascular. La presión ha caído. Shock cardiogénico. ¿Estamos? ¿Qué kilip será? ¿Kilip? Cuatro. Shock cardiogénico es cuatro. ¿Y edema, uemio, pulmón? Tres. Ya no se olviden. Shock cardiogénico, miren, ya. Entonces, no memoricen. En shock cardiogénico, ¿cómo está el gasto? Disminuido, porque no expulsa sangre. Ha fallado la sístole. Por lo tanto, ¿quién aumenta? Para compensar la resistencia. ¿Y cómo están los pulmones? Congestionados. ¿Y cómo está la presión venosa central? Congestión sistémica. También hay congestión pulmonar y sistémica. ¿Qué hay más en el shock cardiogénico? Más congestión pulmo. Pulmonar. Entonces, te preguntan acá. Ahora ves. PBC y RBC. Ambos están elevados. Ambos están elevados. Paciente con shock séptico, ¿qué se debe indicar inicialmente? Fluidoterapia. Fluidoterapia. Fluidoterapia es el manejo inicial en cualquier tipo de shock. ¿Cuál es la causa más frecuente de shock cardiogénico? Infarto agudo de miocardio. ¿Cuándo hace shock? Cuando se necrosa más del 40% del ventrículo izquierdo. Mecanismo principal del shock séptico. ¿Cuál era el shock séptico? Distributivo. Y eso es vasodilatación generalizada. ¿Y eso qué da? Disminución de resistencia vascular periférica. Eso es lo típico del shock distributivo por sepsis. Ya está. Muy bien, vamos a cardiopatía isquémica. Mujer de 55 años en las últimas 48 horas presenta durante la actividad rutinaria 3 episodios de dolor torácico de moderada intensidad. Con irradiación hombro, brazo izquierdo, etc. Edad, 55 años. Y por primera vez, porque no te dice que antes lo ha tenido, por primera vez se está presentando dolor con esa típica irradiación, ¿no? Al esfuerzo, miren. A la actividad. Con irradiación hombro, brazo izquierdo. Por lo tanto es una angina, el debut de una angina, ¿no? De inicio o comienzo reciente. ¿Estable o inestable? Si es el debut de una angina es ines, inestable. En el año 2009, 48 años con antecedente de dolor extraeternal moderado al esfuerzo que se irradia a la zona izquierda. La presión está elevada y hay cambio en el ST. Cualquier dolor torácico con cambio en el ST es cardiopatía isquémica. Dolor torácico con cambio en el ST, cardiopatía isquémica. Acá me dicen, para la indicación del dolor, como es un dolor anginoso, ¿qué le damos? Nitroglicerina. Por vía sublingual. ¿Qué metabolismo se evita con la vía sublingual? El de primer paso, pues, el metabolismo hepático. Por eso tiene rápida biodisponibilidad la nitroglicerina sublingual. Porque se evita el metabolismo hepático, ¿ya? Dolor precordial de 5 minutos que cede al reposo. 5 minutos, calma con el reposo. ¿Estable o inestable? Estable. 5 minutos nomás y calmó. Estable. Pero miren este otro caso, miren, del ENAM 2012. 50 años, 30 minutos de dolor. Y está en reposo y sigue con dolor. Y media hora está con el dolor. Inestable. No te olvides, el que dura más de 20 minutos, va aumentando de intensidad. Eso es inestable. Es una angina progre. Progresiva. Recuérdate las 5 formas de angina inestable. Al reposo, el debut, post infarto y la progresiva, ¿no? Y la del joven, por consumo de cocaína, Prince Metal. Está clara la diferencia, ¿no? Entre estable e inestable. Mujer de 70 años que acude a emergencia por epigastralgia. Desde hace 6 horas. Acompañada de sudoración. Miren esos factores. Diabetes, hipertensión. Al examen físico, la presión 160, está taquicárdica y recibió ranitidina y no mejora. ¿Cuál es el diagnóstico? Miren, 70 años. Factores de riesgo cardiovascular y un dolor que, claro, como distractor me dicen el epigastrio. Pero recuerden el dolor torácico del infarto. ¿A dónde se irradia? Mandíbula, brazo izquierdo y epigastrio. Pero en este contexto clínico, chicos, adulto mayor con factores de riesgo, deben descartar una cardiopatía isquémica. Por eso te dice, la ranitidina no mejora. Pero los factores de... en cardio es importante los factores de riesgo, ¿no? Ya está. Este también, ese es el ENAM 2015, ¿ah? Estas dos preguntas, miren. Infarto con alteración en el EKG y troponina alterada. Dos días después presenta dolor tipo punzada. Con irradiación a brazo. O sea, es infartado, ¿no? Y tiene alterado ya las troponinas por el infarto. Pero dos días después nuevamente dolor. dolor, ¿estable o inestable? Angina inestable, pues. ¿Qué tipo de angina inestable es? La posinfarto, ¿se acuerdan? Posinfarto. O sea, me dio un infarto y dentro del mes, posinfarto, me duele de nuevo el pecho, es inestable. ¿Quién va a comprobar el reinfarto? Entonces, para comprobar que ese reinfartado, o sea, infarto, muerte, es enzimas. Pero, ¿qué enzimas? Las troponinas no pueden ser, porque las troponinas permanecen 10 a 14 días elevadas. Permanecen bastante tiempo elevadas. Entonces, si se hace dos días, persiste todavía elevada. Entonces, están las otras dos, la mioglobina y la CPK-MB. Pero, ¿quién es sensible mioglobina? ¿Quién es más específica? La CPK-MB. Por especificidad, mejor la CPK-MB. ¿Por qué la mioglobina es más un concepto teórico? Es la primera en elevarse y la primera en caer. Y es sensible, no es específica. Entonces, mejor CPK-MB. Otra. Cambios del infarto de cara inferior. ¿Dónde vemos el infarto de cara inferior? D2, D3, ABF. D2, D3, ABF. ¿Lo que mejor disminuye en la mortalidad en cardiopatías? Ya está. Las preguntas es para completar los vacíos. En cardio, lo mejor es el tratamiento no farmacológico. Cambios en los estilos de vida. Por ejemplo, para la hipertensión, ¿cuál es lo mejor no farmacológico, lo que más baja la presión arterial? Lo más difícil. Bajar de peso. Es lo que más reduce la presión. Luego está la dieta DASH, ¿no? Vegetales, frutas, etc. Y evitar, pues, los hábitos nocivos, ¿no? Alcohol, tabaco, etc. Ya está. Ojo con el alcohol. El alcohol, ya ha sido enrescientada una pregunta con veneno. El alcohol es factor protector cardiovascular cuando se consume a bajas dosis. En pocas cantidades. Pero es factor de riesgo cardiovascular a altas dosis. En consumos excesivos. ¿No? Entonces, protector a poca cantidad, por si acaso. Pero como lo más frecuente es excesivo, es hábito nocivo. Mujer de 30 años, dolor torácico que se intensifica con la inspiración. ¿Será isquémico? Bueno, ¿qué dolor se modifica con la respiración, con la postura pericarditis? Ya está. Entonces, no es isquémico. ¿Qué más me dicen? No antecedentes. Y además tiene 30 años. Es joven. No tiene antecedentes de importancia. Entonces, solicito CPK, trombina. No, pues. UCI. Tóra cosentesis, electro. Busco sensibilidad con drocostal. ¿No? Acá hay un síndrome, Tietze, el síndrome de Tietze, que es una condritis. O sea, la inflamación del cartílago costal. Por eso se dice, busca sensibilidad. Para descartar este síndrome de Tietze. Ya está. Factores de riesgo cardiovascular. Excepto tabaco, sedentarismo, etc. No, pues. Si la diabetes está controlada, ya no es factor de riesgo cardiovascular. Señale cuál no es factor de riesgo predisponente para infartos, según Framingham. El estudio multicéntrico de Framingham ha determinado los factores de riesgo mayores, pues. Edad, sexo, historia familiar, hipertensión, dislipidemia, acá falta tabaco y diabetes. Esos factores mayores han sido determinados por el estudio de Framingham. ¿Cuál sale? Gota. Gota no tiene nada que ver. Ya está. Varón de 42 años, con hipertensión arterial y tratamiento con pro... Acá está mal. Es propranolol. No es propa. Es propranolol. En los últimos tres meses, cuadros anginosos. Por lo que se le prescribió otro fármaco que el paciente no recuerda. O sea, estaba tomando propranolol y le dan un fármaco para la angina, que no recuerda. Y el paciente viene por hipotensión y bradicardia. Perse el betabloc, ya es un cardiodepresor. ¿Qué le han dado supuestamente para la angina? ¿Qué se da para las anginas? Nitrato. Y el betabloc con nitrato puede generar esto como complicación, ¿no? Hipotensión, bradicardia. Mucho cuidado. Nitroglicerina. Otra convicción que está contraindicado, hay que tener cuidado, porque puede hacer hipotensión coma, son los nitratos con el sildenafilo, ¿no? El famoso Viagra. Esto también genera hipotensión severa. El paciente puede entrar en coma. ¿Ya? Nitratos con sildenafilo, ¿no? Ya está. El diagnóstico de infarto agudemio cárdico en el EKG se establece. ¿Cuál es la evolución? Se eleve el ST, se invierta. Acá corrijan, no hay sonda I, es sonda T. Y aparece la onda Q. Elevación del ST, inversión de onda T, y luego la onda Q, ¿no? Es lo típico. 55 años, diabético hipertenso, entra por dolor precordial. ¿Qué debo descartar? Cardiopatía isquémica, pues. Tiene factores de riesgo, tiene la edad. Es el contexto, miren, ese es el contexto típico de una cardiopatía isquémica. Tiene más de 50 años, tiene factores de riesgo cardiovascular mayor. Bueno, ¿cómo evalúo? Si el EKG al inicio sale normal, ¿qué hago? Repito el EKG y enzimas cardíacas. Porque no se olviden que los cambios son dinámicos en el EKG. Cambios dinámicos. En el infarto, la streptokinasa es un fibrinolítico. Debe administrarse en las primeras 12 horas. Es la ventana terapéutica. En las primeras 12 horas. Si acá me cambian la pregunta, debe administrarse para obtener la mayor eficacia, es diferente, en las primeras 3 horas. Para obtener la mayor eficacia en las primeras 3 horas. Pero debe hasta las 12 horas. Esa es como la pastilla del día siguiente, ¿no? Siempre les pongo el ejemplo. ¿Por qué se llama del día siguiente? Porque en las primeras 24 horas es alta la eficacia. ¿Pero hasta cuándo lo pueden tomar? 72 horas. ¿Se dan cuenta? O sea, una cosa es más del 90% de eficacia en un tiempo, pero lo puedo dar y ya se juegan hasta las 72 horas. ¿Cuál es la causa más frecuente? Muerte por oclusión coronaria aguda. La muerte más importante en un paciente con infarto, porque oclusión coronaria aguda es un paciente con cardiopatía isquémica, es las arritmias. Es lo que lo mata. A corto plazo, ¿no? A corto plazo. Porque si me dicen a largo plazo, la principal causa de muerte es falla cardíaca. A largo plazo. Es falla cardíaca. ¿No? Muy bien. 18 años, fumador moderado, ¿no es cierto? Sin antecedente de cardiopatía, acude con dolor torácico. En el EKG, miren este dato. Pericardio, elevación difusa del ST, con concavidad hacia arriba, superior, que es una pericarditis. Pero miren este dato de acá, CPKMB 37, está elevado. Porque esta pericarditis no es sola, pues, no solo se inflama el pericardio, sino también se inflama, ¿quién? El miocardio, el coxac que ve, te inflama el coxac que ve, el pericardio y el miocardio. Por eso te da las enzimas positivas. Y eso es típico de gente joven. Un joven con enzimas elevadas no vas a sospechar cardiopatía isquémica. Porque no hay factores de riesgo, etc. La teresclerosis es una complicación vascular a largo plazo. Entonces, esto debe sospechar en gente joven con dolor torácico. Miocarditis aguda, ¿no? ¿Y en quién se hace severa estas perimiocarditis? Paciente con antecedente consumo de corticoides. Mucho cuidado con los corticoides. Si consume corticoides va a ser un cuadro severo de pericarditis o miocarditis. 55 años, presenta dolor retroexternal súbito, intenso, de 6 horas. En la EKG, onda Q de necrosis. Segmento ST elevado en D2, D3, ABF. ¿Es un tromboembolismo pulmonar o infarto agüemiocardio? Infarto. ¿De qué cara? Inferior. Por lo tanto, ¿cuál será el tratamiento? Es un ST elevado. Si es un ST elevado, ¿cuál es el tratamiento? Reperfusión inmediata. ¿Y cuál es la reperfusión inmediata? Trombolítico o angioplastía coronaria. Trombolítico o angioplastía. Entonces, la mejor respuesta es la E, ¿no? Infarto trombolítico. Señale lo verdadero en un paciente con dolor torácico. A ver, probable síndrome coronario y hay que tratarlo como tal hasta que se demuestre lo contrario. Eso es lo correcto. De manera general, ¿no? Por el factor pronóstico, lo primero que debemos descartar en un dolor torácico es la cardiopatía isquémica. ¿Ya? Los demás son falsos. 60 años, obeso, presenta bruscamente dolor precordial tipo opresivo, con irradiación a miembro superior izquierdo, diagnosticando ese infarto. ¿Cuál es la arteria que más se compromete? Rama de la coronaria izquierda. Descendente anterior. Esta es la más frecuentemente comprometida. Segundo lugar, circunfleja. Tercer lugar, coronaria derecha con su rama descendente posterior. Descendente posterior. La que más se compromete es la interventricular o descendente anterior. Ese es el orden de afectación de las arterias coronarias. Varón de 48 años, con antecedente hipertensión y tabaco. Miren, pues, factores de riesgo. Le da bruscamente dolor, disnea, diaforesis, hipertenso, arritmia. EKG tiene una fibrilación auricular con respuesta ventricular alta. Y miren, onda Q en D1 a VL. Supradesnivel, o sea, el ST está elevado. Supradesnivel, ST elevado. Diagnóstico, infarto agudo de qué cara? Lateral alto, ¿no? D1 a VL, lateral alto. La respuesta correcta en relación al dolor torácico por isquemia. La angina y pecho es un dolor de localización retroestenar opresivo que se irradia al cuello o al maxilar. Sí, mandíbula, precordio. Correcto. La inestable, ¿calma con el reposo? Falso. Ese es la estable. La inestable, no. La estable comienza el reposo. La angina y pecho se diferencia el infarto por la clínica, por síntomas neurovegetativos. ¿Cómo diferencia angina de infarto? Enzimas, ¿no es cierto? La angina y pecho estable, dura más de 30 minutos. No, ese es inestable. Respuesta la. Muy bien, vamos a arritmias. Paciente con cardiopatía hipertensiva isquémica al examen pálido, diaforético, frecuencia 150 y está hipotenso. Miren la diastólica, ¿no? 50. Presión arterial sistólica menos de 90 o presión arterial diastólica menos de 60, eso es hipotensión. O lo mejor, ¿no? ¿Quién evalúa mejor la perfusión tisular? La presión arterial media. Eso es mucho mejor. Menos de 60, ¿no? Entonces, esto es lo mejor para la perfusión tisular, por si acaso. Pero, esto es nuestro parámetro, ¿no? Más disponible. Sistólica menos de 90, diastólica menos. Ya está. Es hipotenso y hay una arritmia. Cuando una arritmia genera hipotensión, ¿cuál es el tratamiento? Cardioversión eléctrica. Me olvido de los fármacos. Si una arritmia me da hipotensión, cardioversión eléctrica. ¿Quién da pulso arritmico deficitario? ¿Quién da pulso deficitario, doctores? Fibrilación auricular. ¿Quién da pulso paradojal? ¿Quién da pulso paradojal? Taponamiento cardíaco. Pericarditis constrictiva. Y en neumo, crisis asmática severa. También da pulso paradojal. Ya está. ¿Quién da pulso saltón? En el adulto, insuficiencia aórtica. En el recién nacido, persistencia del conducto arterioso. ¿Quién da pulso parvustardus? Estenosis aórtica. Muy bien. Pulso parvustardus. ¿Quién da pulso dicroto? La miocardiopatía dilatada. Entonces, bisfériens. La miocardiopatía hipertrófica. Ya está. Están los pulsos. Que tienen que repasar. Porque ese datito ya te puede hacer sospechar a la etiología. ¿No es cierto? El dato del pulso. Varón de 55 años, antecedente de infarto, de tabique, actualmente asintomático y en tres controles del EKG, FA. ¿Cuál nos corresponde? El FA, ¿qué ritmo es? ¿Sinusal o extracinusal? Extra. ¿Y por qué se llama extracinusal? Porque no tiene, ¿qué cosa? Onda P. ¿Cuál es lo falso? Que presente onda P. 65 años, refiere palpitaciones disnea. Frecuencia está taquicárdico en el EKG, FA. ¿Cuál es el manejo más adecuado? Primero, ¿qué te preguntabas? Si lo anticoagula o no. ¿Qué score utilizó? ¿Anticoagulas o no? La edad. 65 años. Sí hay que anticoagular. Por la edad. Anticoagulación. ¿Y cómo está su frecuencia? Miren. Sí, entonces. ¿Qué decíamos? Que un FA cuando está taquicárdico lo va a descompensar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Controlar la frecuencia. ¿Con qué controlo la frecuencia cardíaca? ¿Qué fármacos? BetaBlock. Los frenadores del nodo aurículo ventricular. BetaBlock. Bloqueadores de canales de calcio. Y DIGOC. Y lo último es la cardioversión. Farmacológica. En ciertos casos. Entonces, acá lo más importante es controlar la frecuencia, porque tiene 160, y anticoagulación por la edad. Es lo más importante. ¿Cuál es la causa más común de embolias de origen cardíaco? ¿Quién? FA. Enfermedad mitral con fibrilación auricular. Es lo más importante. Para cardioembolismo. FA. Ya está. Paciente con Wall Parkinson Y. Bruscamente taquicardia. Y miren este dato. Con compromiso hemodinámico. Hemodinámico. Si tiene compromiso hemodinámico. ¿Fármaco? No. Pues, ¿qué le doy? Cardioversión eléctrica. Pues, tiene compromiso. ¿Qué pasaría si estuviera estable? ¿Qué fármaco le das? Si estuviera estable. Betablock para Wall Parking. O su hermana. Calcio. Antagones. ¿Dihidro o no dihidro? No dihidro. Esos son los... Verapamilodil. ¿Qué hacen? ¿Quién tiene más respuesta? Verapamilodil. Como antiarrítmico. Veinticinco años. Bruscamente taquicardia. PR corto. Ahí está. Barrón con PR corto. Diagnóstico. Wall Parking. ¿Quién? Guay. Barrón joven con PR corto. Onda delta. Wall Parking. Guay. Tratamiento. No te dice que esté inestable. Busca un betablock. No hay betablock. Calcio. Antagonistas. Y en último. Digitálicos. Esos son los tres frenadores del nodo aurículo ventricular. Betablock. Calcio antagonista. Digoxina. Y ese es el orden de eficacia. O sea, el mejor betablock. Luego, calcio antagonista. Último lugar, digoxina. ¿Quién de los bloqueos se llama Wenkenbach? ¿El de primero, segundo o tercer grado? Segundo grado. Del segundo grado. Movis 1 o Movis 2. Movis 1. Ya está. 82 años. En cuatro ocasiones. Miren, este es de Lesalud 2014. Miren. 82 años. Ha presentado en cuatro ocasiones, en la última semana, síncopes. Pérdida de conciencia. Pérdida de conciencia. EKG, ritmo sinusal. Con frecuencia de 50. Y una pausa sistólica de 2.5. Diagnóstico. Diagnóstico. Es una bradicardia. Ahorita, ahorita, tiene una bradicardia sinusal. ¿Cuándo llamamos paro sinusal? Cuando la pausa, ¿cuánto es? Más de 3 segundos. Paro sinusal. Ausencia de un ciclo, pero más de 3 segundos. Sí, ha tenido una pausa de 2.5. ¿Cuál es el siguiente paso a realizar? ¿Le harás correr? ¿Prueba de esfuerzo? No, pues. ¿Para quién es la ergometría o prueba de esfuerzo? Para la cardiopatía isquémica. Cuando tengo duda diagnóstica, le pido ergometría. ¿Al estable o inestable? Estable, pues a la angina estable. ¿Cómo al inestable le vas a hacer correr? Al estable. Ya está. ¿De frente tratamiento con isoprenalina? O sea, ahorita tiene síntomas. Lo que te está diciendo es que ha tenido síncopes. Ahorita su frecuencia está en 50. Ha tenido síncopes, pero ahorita no tiene. Si tuviera el síntoma con esa frecuencia, ahí sí tratamiento farmacológico. Pero ahorita no. Solamente ha venido a la consulta, su frecuencia está en 50 y no tiene síntomas. Entonces, no fármacos. Se da fármaco cuando la bradicardia da síntomas. Hipotensión, síncope, etc. Marcapaso ventricular. ¿Dónde está la falla? En arriba, sinusal. Por lo tanto, el marcapaso, ¿dónde sería? Auricular, pues por lógica no es ventricular. Entonces, esta bradicardia con esa pausa media dudosa de 2.5, ¿qué te importa diagnosticar? Paros más de 3. ¿Por qué este paro más de 3, más síntomas como tiene el paciente que es síncope? Eso se llama enfermedad del nodo sinusal. Y para confirmar esto, debo buscar esas pausas que duren más de 3 segundos. Y eso lo hacemos con la monitorización del EKG en 24 horas. Por lo tanto, Holter. ¿Estamos? Le evaluamos con un Holter. Para encontrar esas pausas largas, ¿qué nos estaría justificando la causa de los síncopes? Porque, ¿cuál es el síncope más frecuente en la práctica clínica? El vasovagal. ¿No? El vasovagal. Ese es el más frecuente. Luego está el cardiogénico, luego está el neurogénico, etc. Pero el más frecuente es vasovagal. Y luego está el cardiogénico por arritmias. Por valvulopatía. ¿Qué valvulopatía da síncope? Estenosis aórtica. ¿Qué miocardiopatía? La que se parece a la estenosis aórtica, ¿no? La miocardiopatía hipertrófica. ¿Ya? Muy bien, entonces, para la arritmia, Holter. Mujer de 18 años que ingresa por palpitaciones. Ya, pues, mujer joven con palpitaciones. Taquicardia paroxística supraventricular. ¿Cuál es la alteración más frecuente en niños? Taquicardia sinusal. Y la arritmia sinusal, ojo, esto en los niños es fisiológico. ¿En qué consiste la arritmia sinusal? Que la frecuencia cardíaca cambia con la respiración. O sea, si tú al niñito le tomas la frecuencia en inspiración, va a tener taquicardia. Si le tomas la frecuencia en expiración, va a tener bradicardia. Entonces, miren, el ritmo cambia con la respiración. Eso se llama arritmia sinusal. En el niño es fisiológico, en el adulto es patológico. ¿Ya? Pero la más frecuente de todas es la taquicardia sinusal. Mujer de 20 años acude a emergencia por palpitaciones intensas. Nuevamente, ¿no? Mujer joven con sus palpitaciones rápidas, regulares, taquicardia, paroxística, supraventricular. Eso piensa en una mujer joven, ¿no? Ya está. Primera medida terapéutica, masaje del seno carotidio. Maniobra vagal. No responde adeno. Sí. ¿Cuál de las siguientes no da shan? De izquierda a derecha. Transposición de grandes vasos, ¿no? Si no tiene comunicación la transposición, no tiene por qué dar shan. ¿Cuál es el defecto congénito más frecuente en el Perú de los cardíacos? C y B. ¿Cuál de las cardiopatías congénicas? No es cianótica, o sea, asianótica. Las siglas, pues, ¿no? C y B, C y A, P y C A. Estas son asianóticas. ¿Ya está? Con respecto a falla cardíaca, ya está. En falla cardíaca, ¿cuáles son los criterios diagnósticos de falla cardíaca? Framingham. ¿No es cierto? Los criterios diagnósticos de Framingham. Mayores, menores. ¿Cuáles son los mayores del lado izquierdo? El más específico. Dysnia paroxística nocturna. Crépitos y edema o el pulmón. Esos son los mayores del lado izquierdo. ¿Mayores del lado derecho? Injurgitación yugular, reflujo hepato yugular o aumento de la presión venosa central. Injurgitación yugular, reflujo hepato yugular o aumento de la presión venosa. Esos son mayores del lado derecho. Y mayores también es ritmo de galope, tercer ruido, cuarto ruido o cardiomegalia. ¿Cuándo se llama cardiomegalia? Cuando el índice cardiotorácico es más del 50%. Esos son criterios mayores. ¿Cuántos necesito para confirmar ICC? Dos mayores. Dos mayores. Todos los demás serán menores. Dysnia de esfuerzo, edema, taquicardia, etc. Ojo, el tercer ruido, ¿en qué momento el ciclo cardíaco se da? Tercer ruido. Llenado rápido. Y el cuarto ruido, contracción de la aurícula. En el ritmo de galope. Llenado rápido, contracción de la aurícula. Llenado rápido, tercer ruido. Cuarto ruido, contracción de la aurícula. ¿Cuál es la primera causa de la insuficiencia cardíaca? La cardiopatía isquémica. Segundo lugar, hipertensión. Tercer lugar, valvulopatías. Eso es etiología. La, en primer lugar, está la cardiopatía isquémica. ¿No? Y las formas, ¿no? El más frecuente, 70% es falla en la sístole. 30% es falla en la diástole. O sea, lo más frecuente es que la falla cardíaca vaya con fracción de eyección disminuida. Porque la falla sistólica es lo más frecuente. ¿Ya? Tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento del ICC? Lo primero que debes hacer es bajar la poscarga. Luego, bajar la precarga. Y lo último, aumentar la contractibilidad del corazón. Esa es la secuencia. ¿Con qué bajas la poscarga? Con yeca. O su hermana, ¿no? ¿Quién es la hermana? Ára 2. Pero el más importante es yeca. ¿Quién también baja la poscarga? Los beta-block. ¿Cuáles son los beta-block que se utilizan en la insuficiencia cardíaca? En Bici. Metoprolol. Bisoprolol. Y el mejor, ¿ah? Carbedilol. El mejor beta-block para ICC es carbedilol. ¿Quién baja la precarga? Diuréticos. Ya está. Diuréticos. Por eso hay una trípode en el tratamiento del ICC. ¿Quién va arriba? YECA es el más importante. Baja la poscarga. Luego, diuréticos para bajar la precarga. Y le añado beta-block para mejorar el pronóstico. Si no responde a esto, ¿qué le agregas? Espironolactona. O un Ára 2. Cuando no responde a la trípode, le añades espironolactona y Ára 2. De estos cinco fármacos que hemos visto, ¿cuál es el que no baja la mortalidad? De estos cinco que estamos viendo. Diuréticos. Diuréticos no bajan. ¿Quién baja la mortalidad? YECA, beta-block, espironolactona y Ára 2. Esos cuatro, recuérdate, YECA, beta-block, espironolactona y Ára 2, bajan la mortalidad. El diurético es sintomático. ¿Y quién aumenta la contractibilidad? Digoxina. También es sintomático. Diurético y digoxina son sintomáticos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, acá nos preguntan de edemas, ¿cuál es lo falso? Lo falso es que es un signo precoz. Los edemas de miembros inferiores en general son un signo tardío de insuficiencia cardíaca. ¿Y está dónde? Criterios menores. Criterios menores. Edemas. Es un signo tardío. Ya está. 75 años, disnea, edema, injurgitación yugular. Mira, acá tengo dos criterios mayores. Injurgitación y crépitos. Por lo tanto, el diagnóstico es ICC. Y tiene una arritmia. Cuando el ICC tiene una arritmia supraventricular, que puede ser fibrilación auricular, puede ser flúter, ¿qué hay que añadirle en el tratamiento del ICC? Digoxina. Digoxina. Cuando tiene arritmia supraventricular. Digoxina por vía oral o lanatócido C por vía parenteral. Endovenoso. Entonces, acá dice, la mejor terapia endovenosa será furosemida, porque tiene crépitos para la congestión, damos diurético de asa, y también por vía endovenosa, digitálico, lanatócido C, para mejorar la contractibilidad. ¿Cuál es la causa de disfunción sistólica, no? Más frecuente, isquemia. La cardiopatía isquémica da falla sistólica. Muy bien, ¿se acuerdan de la clase funcional? ¿Cuándo es Nija 1? Asintomático. No tiene limitación física. 2. Ya cuando tiene limitación, al esfuerzo, ¿no? Al esfuerzo. El 3, al mínimo esfuerzo. Y 4, al reposo. Ya está. Entonces, si corre y le da disnea, ¿qué Nija será? ¿1? No, pero 1 es asintomático. 2. 2, ¿no? Corre y le da disnea, ese es 2, al esfuerzo. Camina y le da disnea, eso es 3. Al leve, al mínimo esfuerzo le da disnea. Camina, Nija 3. Y al reposo, Nija 4. Ya está. Entonces, diagnóstico de falla cardíaca. Desde hace 3 meses presenta Disney de Dolper, a pequeños esfuerzos. ¿Qué clases? 3. Por eso se mantiene al reposo. Pues si fuera al reposo, ya sería 4. 70 años, diagnóstico de ICC en tratamiento con digitálicos y YECA. Este es el datito, miren. Santopsias. Eso es, ¿de qué? Intoxicación digitálica. Otro dato de intoxicación digitálica es pulso vigeminado. Pulso vigeminado. ¿Cuál de los siguientes fármacos disminuye la mortalidad en ICC? YECA y beta-block. ¿Cuál es el mejor beta-block? Carbedilol. Carbedilol. Paciente con ICC en tratamiento. ¿Quién baja la poscarga? YECA. ¿No? En A. La prima. Y los beta-block también bajan la poscarga. ¿Cuál es el criterio mayor de ICC? El más específico. Disneya paroxística nocturna. Ese es mayor. Los demás son menores, ¿no? Mayor Disneya paroxística. Crépitos, edema, hue, pulmón, cardiomegalia. Son mayores. Siempre acuérdense de los mayores. La retención de sodio y agua por el riñón en ICC se debe al gasto. ¿Cómo está el gasto en falla cardíaca? ¿Bajo o alto? Bajo. Como el gasto está bajo, ¿cómo está el flujo sanguíneo renal? Bajo. Y por lo tanto, el tasa de filtración disminuido. Todo está bajo. Por eso retiene agua y sodio. ¿Dónde se da el tercer ruido? Llenado. Rápido. Cuarto ruido. Contracción. Auricular. Eso no se olvide. ¿Qué patología no produce falla cardíaca congestiva? Miren, esta pregunta es antigua, ¿no? De Lesalud 2004. Que lo han vuelto a repetir en el siguiente año. Porque antes a la falla congestiva, aunque algunos todavía lo siguen utilizando, es cuando hay falla del lado izquierdo y falla del lado derecho. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Primero ha fallado el lado izquierdo del corazón. Y por evolución ha producido falla derecha. Esa es la falla cardíaca congestiva. Falla el lado izquierdo y luego da falla derecha. Eso lo puede hacer el déficit de teamina, que se llama enfermedad beriberi. Lo puede dar el hipertiroideo, el AR, que da compromiso sistémico y a nivel cardíaco. La anemia también. Pero lo que no sigue esa evolución es las vasculopatías pulmonares. Porque esto va a dar hipertensión pulmonar. Y la hipertensión pulmonar solo te da falla derecha, no izquierda. Solo te da falla derecha. Entonces, por eso no da falla congestiva. Porque solo te da falla derecha. ¿Quién reduce la mortalidad en ICC? Yeca, pero también beta-block. Diuréticos no. Digitálicos tampoco. Yeca, beta-block, arados, espironolactona, bajan la mortalidad. No te olvides. Nuevamente, ¿quién baja la mortalidad? Acuérdate los cuatro. Yecara, 2, beta-block, espironolactona. Ya está. Marque el enunciado falso, incorrecto en endocarditis. A ver, ¿el agente más frecuente es viridans? Ya cambió. Es S. Aureus. Porque esta pregunta es antigua, miren. Es del ENAN 2003. Entonces, actualmente ya cambió. El más frecuente es estafilococos. Pero para ese año, eso era verdadero. Porque antes, el más frecuente era viridans. Pero actualmente es S. Aureus. ¿El enterococo requiere terapia de penicilina con aminoglucosidos? Correcto, ¿no? La mayoría de endocarditis se trata con beta-lactámico más aminoglucosido. ¿Quién es coagulasa negativo? Epider. Mires. Ese tratamos con banco. Mecina. Y en los adictos, ¿cuál es el más frecuente? El estafilococo dorado. ¿Qué es el estafilococo? Aureus. El dorado es el aureus. Y en drogadictos es el más frecuente. Y este es falso también, ¿no? La mayoría de los viridans. ¿Qué es el SIM? Concentración mini-minivitoria. Si la concentración mini-minivitoria fuera muy alta, quiere decir que es resistente a ese fármaco. Y eso es falso. Los viridans son sensibles a las penicilinas. Este es más falsa, ¿no? La E. La E es más falsa. O sea, la A también es falsa, pero es una cuestión de epidemiología, pues, ¿no? Ustedes saben que epidemiología cambia. Muy bien. ¿Cuál es el agente infeccioso causante endocarditis en drogadictos? Ahí sí no hay, por vía hematógena, ¿no? Estafilococo a la E. Mujer de 35 años que tiene antecedente fiebre reumática, viene hace dos semanas por fiebre, Tiene palidez, taquicardia, fiebre 39 grados, soplo en foco mitral, soplo sistólico. Entonces, ¿qué valvulopatía tiene si tiene un soplo sistólico en foco mitral? ¿Estenosis o insuficiencia mitral? Estenosis es soplo diastólico. Insuficiencia. Tiene anemia, diagnóstico endocarditis. Bueno, ¿cómo evalúa endocarditis? Criterios de Dux, hemocultivo y ecocardiograma. ¿Cuál sale más positivo? El hemocultivo sale más positivo. Porque, ¿cuál es la causa más importante? Estafilococo. Auris. Paciente portador de prótesis alérgico a la penicilina, que se le va a hacer broncoscopía diagnóstica. Entonces, se le va a hacer biopsia. ¿Qué profilaxis recomendaría? Si tiene prótesis, le vas a hacer un procedimiento invasivo y es alérgico a la penicilina. Clindamicina. Clindamicina. También puede ser macrólidos, pero no eritromicina. Claritro o acitro. No eritro. Por eso, mejor clave es la C. Clindamicina. Por ahí pueden decir macrólidos, correcto, pero no eritromicina. Claritro o acitro. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es criterio mayor en el ecocardiograma? Dijimos tres, ¿no? En el ecocardiograma. Masa oscilante de esencia de prótesis valvular y absceso. ¿Qué factor es más predisponente de endocarditis en niños? Cardiopatía congénita. ¿Cuál es la más frecuente? C y B. Y en el adulto, la cardiopatía reumática. La valvulopatía reumática en adulto. O prótesis valvular, ¿no? Y acá otra pregunta sería, ¿qué cardiopatía no predispone a endocarditis congénita? El C y A. Porque tiene flujo lineal. Por eso el C y A no predispone endocarditis. El que predispone es el C y B. Ya está. Vamos a valvulopatías. Varón de 60 años con hipertrofia. Miren ese pulso. Parvus tardus. Y soplo sistólico. A la región carótida. ¿Quién? El soplo se va al cuello y tiene pulso parvus tardus. Pustardus. Estenosis, ¿no? Disnea. Y tiene, miren acá está el dato, retumbo diastólico. Cuando te dicen decúbito lateral izquierdo, ese es el foco mitral. ¿Por qué le ponemos decúbito lateral izquierdo? Porque ahí el foco mitral aumenta la intensidad. ¿Cómo se llama esa maniobra en semiología? ¿Se acuerdan? Maniobra de... Pachón. ¿No? Le ponemos decúbito lateral izquierdo. Para aumentar el soplo del foco mitral y poder oírlo, ascultarlo. Entonces, ¿quién te da soplo diastólico en foco mitral? Estenosis mitral. Cuya clínica cardinal es disnea. 60 años. Disnea, palpitaciones, injurgitación. Y acá está el dato, miren. Siempre que es valvulopatías, busquen soplo. Miren, sistólico, ¿en dónde? En foco mitral. Entonces, soplo sistólico en foco mitral, insuficiencia mitral. Insuficiencia. ¿Qué es irradia la axila? Insuficiencia mitral, si irradia la axila. 32 años, fiebre reumática. Durante su niñez, presenta disnea, hemoptisis. Al examen, se esculta un chasquido de apertura. A ver, mujer con fiebre reumática y viene por disnea, hemoptisis. Solo le falta embolismo, ¿no? ¿Cuál es la sospecha? Disnea con hemoptisis en mujer con antecedente de fiebre reumática. Estenosis mitral. En el ecocardiograma, ¿qué se va a observar en la estenosis mitral? Si la mitral está obstruida, ¿quién va a crecer? La aurícula izquierda. Aumento del diámetro de la aurícula izquierda. 40 años con disnea, arritmia, soplo diastólico. Ya está. ¿Quién tiene disnea y se asocia a FA y soplo diastólico en área mitral? Ya te di el diagnóstico. Soplo te di el diagnóstico. Soplo diastólico en área mitral. Estenosis mitral. Y corroboras, pues, disnea, ¿qué arritmia se asocia a la estenosis mitral? Fibrilación. Auricular. ¿Es considerada la principal causa de estenosis mitral? Fiebre reumática, ¿no? Fiebre reumática. Y miren, una pregunta vino de falla derecha. ¿Quién es la principal causa de insuficiencia tricuspidia, o también te pueden decir insuficiencia pulmonar? La dilatación del ventrículo derecho. Es la causa más frecuente. Y por ahí si te dicen estenosis pulmonar o estenosis tricuspidia, eso es congénito. ¿Con qué síndrome se asocia a la estenosis pulmonar? Síndrome de Nunan. El síndrome de Nunan se asocia a estenosis pulmonar. Es congénito. Pero insuficiencia es adquirido por, y es algo funcional, porque se dilata el ventrículo derecho. ¿Y por qué se dilata el ventrículo derecho? Por hipertensión pulmonar. ¿Y quién te da hipertensión pulmonar? La falla izquierda. O sea, es una evolución, ¿no? La falla izquierda me da congestión pulmonar, la congestión pulmonar me genera hipertensión pulmonar, y eso me da dilatación del ventrículo derecho. Como ven, es algo funcional secundario. Muy bien, una presión de 125-85, ¿qué sería hipertenso? ¿Cuánto es lo normal? Hasta 120-80. Entonces, cuando está en el intermedio, ¿qué es? Pre-hipertensión. ¿Cuándo sería estadio 1? Más de 140, más de 90. Estadio 2, más de 160, más de 100. Lo primero es lo sistólico. La segunda es la presión diastólica. 160-100, estadio 2. 140-90, estadio 1. Criterio Sokolov, ahí está. S en B1, B2, R en B5, B6. Más de 35 milímetros en mayor de 35 años. Sokolov positivo. ¿Cuál es el manejo inadecuado? A ver, tiene tos. ¿Le darás yeca? No, pues le tengo que cambiar a qué. A arados. Losartán. Hipertenso coronario. Coronario es que tiene angina, cardiopatía isquémica. ¿Qué le doy? Beta Block. O su hermana, ¿no? ¿Cuál es la hermana del Beta Block? Calcio. Antagonistas. También está bien. Disfunción ventricular izquierda. ¿Qué es eso? Falla cardíaca. Y en falla cardíaca, ¿qué le damos? Yeca. Diabético, proteinuria, yeca. Taquicardia. Taquicardia es una arritmia. Cuando tenía arritmias, ¿qué le dábamos? Beta Block. Propranolol. Propranolol, ¿no? En insuficiencia renal severa, ¿cuál era el tratamiento de elección? Severa. Cuando la tasa de filtración es menos de 30, calcio. Fuera más de 30, yecas. O sea, acá está mal. Teacida nunca es en falla renal. ¿Por qué? Porque no va a actuar. Justamente es una contraindicación de las teacidas también. Cuando la falla renal es avanzada, las teacidas no van a hacer nada. Ya está. 65 años, es adulto, y miren esa presión, ¿no? Esta es la llamada, solo la sistólica, hipertensión sistólica aislada del anciano. En la hipertensión sistólica aislada del anciano, ¿quién es el de elección? Calcio, perdón, teacidas, ¿no? La hidrocloroteacida. También podemos dar calcio antagonistas, también. Pero, el que baja la mortalidad, no se olviden, es teacidas. Respuesta, diuréticos. 35 años, hipertenso crónico. Ah, es una multípara de 35 años con gandescente hipertensión crónica. Actualmente está gestando. Tiene 149. ¿Quién es en la gestación de elección? Alfa-metil-dopa, ¿no? Alfa-metil. Ya está. Por ahí, alguien puede decir, pero doctor, nifedipino también se da. También se puede dar la betalol. ¿Se acuerdan de preclamcia, no? Y también hidralacina. ¿Se acuerdan? Esos cuatro podíamos dar, ¿no? La betalol, nifedipino, hidralacina, metil-dopa. El problema es que nifedipino se da, pero cuando las presiones son severas. ¿Cuándo llamamos preclamcia severa? Más de 160, más de 110. 110 en preclamcia severa. Ahí utilizamos nifedipino, la betalol, hidralacina. En los demás casos, metil-dopa, cuando es leve nomás. Ya está. Por eso, mejor clave acá, metil-dopa, ¿no? O sea, el quechua, la pregunta, no se ha dado cuenta de ese criterio, que nifedipino también podemos emplear en la gestación. Adulto mayor de 170, 70. Miren, esta nuevamente, hipertensión, sistólica, aislada, aislada. Ah, ya, pero este, ¿qué estadio es? ¿1 o 2? Por la presión sistólica. 2. Como es estadio 2, ¿cuántos fármacos tengo que dar? 2. ¿Para qué sirve esta clasificación que hemos hecho, se acuerdan? Este es 1 y este es 2. ¿Por qué? Para el manejo farmacológico. 1, un fármaco. 2, dos fármacos. Para iniciar. Entonces, como este es estadio 2, dos fármacos. ¿Y cuáles son los mejores para el abuelito? Teacida y calcio antagonista. Mujer hipertensa, tiene 140, 85, no tomó su antihipertensivo. Y tiene mucha preocupación en el trabajo. ¿Cuál es la mejor recomendación? Continuar con el mismo antihipertensivo, porque no se le va a dar la presión mucho, pero sí cambiar los estilos de vida, ¿no? Cambiar los estilos de vida. Ya. La retinopatía hipertensiva grado 4, fácil, pues grado 4 es edema de papilá. ¿Quién es cardioselectivo? ¿Cuál es la anemotecnia? NBA. Atenolol. Atenolol. Diabético hipertenso con protinuria. ¿Quién es diabético hipertenso con protinuria? Yeca. No hay yeca. ¿Qué busco? Su hermana, pues. ¿Ara? Dos. Si no hay yeca, hará dos. Ya está. ¿Qué paciente no esperaría encontrar hipotensión? El comurémico, pues. Porque el comurémico es del paciente con enfermedad renal crónica, que es la principal causa de hipertensión arterial secundaria. No te olvides, en el adulto mayor. Entonces, en el comurémico la presión va a estar elevada, no baja. En los demás casos sí está baja. Ya está. Vamos a fiebre reumática. 25 años, fiebre reumática. A los 4 años le ha dado. Luego deja el tratamiento. ¿No es cierto? En tratamiento con penicilina. En los 8 años dejó el tratamiento y refiere una recaída, ¿ves? Refiere una recaída. Actualmente pregunta si puede suspender el tratamiento. Pero miren, tiene soplo sistólico. En foco mi, tiene o no valvulopatía. Por lo tanto, la profilaxis es indefinita. O hasta los 40 años. ¿Por qué? Porque tiene valvulopatía. Si no tuviera, hasta los 21 años. ¿Cuál es lo correcto en fiebre reumática? ¿Presenta artralgias? No, pues es artritis. ¿Insuficiencia mitral es lo más frecuente? No, estenosis mitral. Ocurre en el 50%. Todos tendríamos fiebre reumática, ¿no? De cada 2, 1. La prevalencia es 0.3%. ¿La corticoterapia es de elección? No, antibiótico. Lo correcto es que la enfermedad se autolimita. ¿No? Muy bien. Paciente que luego de sufrir agresión, tiene hipotensión, ruidos poco audibles, o sea, apagados, injurigitación yugular. ¿Cómo se llama esa triada? De Beck. ¿Qué ha hecho? Taponamiento cardíaco. Un hemopericardio, pues. Por el agente traumático. Taponamiento cardíaco, ¿no? ¿Quién nos da el pulso paradojal? Taponamiento cardíaco. No hay taponamiento. Pericarditis constrictiva. Pericarditis constrictiva. Nuevamente, miren. Hipotensión, presión venosa yugular, trauma torácico, taponamiento cardíaco. Taponamiento cardíaco. ¿Con cuánto se tapona si es traumático, si es agudo? 250. Si es crónico, 2 litros. Nuevamente, 55 años, dolor torácico, disnea, injurigitación, ruidos apagados, hipotensión. Esta es la triada de Beck. Diagnóstico, taponamiento cardíaco, ¿no? Por la triada de Beck. Hipotensión, injurigitación y ruidos apagados. ¿El dolor de pericarditis es de la hoja parietal? Correcto. ¿Hay frote? Correcto. ¿Se puede irradiar? También. ¿Mejor al echarse? No, empeora el de Beck. Y mejor al sentarse o hacer inclinación anterior. La falsa, por lo tanto, es la D. ¿Y cuál de las siguientes pruebas diagnósticas? Preciso de pericarditis, EKG. Ojo, pericarditis es EKG. Derrame pericárdico es ecocardiograma. Es diferente. Derrame pericárdico, ecocardiograma. 85 años, intolerancia al esfuerzo de ortoamnea, tiene FA en el ecocardiograma. Miren cómo está esa fracción de eyección. 30%. Está bajo. Y la pared tiene espesor reducido. ¿Qué miocardiopatía te da falla sistólica y el espesor de la pared te está reducida? Dilatada. ¿Cuál es la causa secundaria más frecuente? Alcohol. Alcoholismo crónico. Mujer de 60 años, consulta por edema de mía inferior izquierdo, TBP. El edema en TBP pues por aumento de la presión capilar. Porque se ha obstruido y aumenta la presión capilar. En cambio, el edema del renal crónico es esto, ¿no? Por ejemplo, del síndrome nefrótico, disminución de proteínas. Esto es del nefrópata, del cirrótico, es por disminución de albúmina. El edema del aumento de la permeabilidad capilar es por inflamación, por infección. Y obstrucción del drenaje linfático es de los pacientes con neoplasia, ¿no? Cáncer. Obstrucción del drenaje linfático. Ya está. 103. En un paciente operado de cadera, obeso, y aparición súbita de disnia con dolor torácico, ¿qué debo sospechar si lo han operado en la cadera y es obeso? Y disnia súbita. Embolismo pulmonar. Están claros los factores de riesgo. La trombosis pulmonar tiene su etiología más frecuente ¿en dónde? Abajo, con el TBP. Por eso, cuando hacemos, ¿cómo prevenimos un TBP en una cirugía mayor? Se lo han operado en la cadera. Vendaje compresivo. ¿Hasta la? ¿Hasta la rodilla? Hasta los muslos. Hasta arriba. ¿Por qué? ¿Dónde es TBP? Ileaca femoral poplitea. Poplitea rodilla. ¿Y cómo cubres a la femoral? Hasta arriba se tiene que vendar. Si vendas hasta la rodilla estás jugando. Entonces, el vendaje es hasta arriba. Más enoxaparina profiláctica. 60 miligramos subcutáneo. Esa es la profilaxis de TBP. Enoxaparina más vendaje compresivo hasta los muslos. ¿Ya? Hay vendajes neumáticos, ¿no? Seguro tiene vendajes neumáticos incluso. Ya está. Mujer de 50 años posoperada el primer día disnea de inicio brusco. El diagnóstico es TEP. ¿Qué encuentras en la radiografía de un TEP? Normal. Porque esto viene de un algoritmo, ¿no? Cuando nos dicen disnea súbita intensa debo sospechar en TEP y en neumotórax a tensión. ¿Cuál es la diferencia? El examen de los pulmones. En TEP va a estar normal. En neumotórax de tensión va a estar disminuido el murmullo vesicular. Porque ha habido un colapso por el neumotórax de tensión. Si le saco una radiografía el TEP va a salir normal y en neumotórax a tensión vamos a ver el colapso del pulmón. Colapso del pulmón. Entonces, ¿cómo está la radiografía en el TEP? Normal. 56 años diagnóstico de hipotiroidismo hace una semana tienes nota sensación de alzatermia y aritema aumento de volumen en pierna derecha. Le dan antibiótico nota mejoría pero hay aumento de volumen en todo el miembro inferior derecho fovea positivo al examen leve eritema aumento de volumen ¿Cuál de las siguientes opciones? Si tengo un edema de miembro inferior derecho debo descartar ¿Qué debo descartar? Trombosis venosa profunda Por lo tanto el examen para el diagnóstico que me ayudaría a aclarar es el ecodopler ¿No? Ahí faltó venoso ecodopler venoso ¿No? 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 ¿No?